Yo esperé que... no pensaba que mi hija no la iba a vivir nunca. El día de... ahora, este año, el día 13 de diciembre, fuimos a comer fuera, que fue cuando él me la presentó como su amiga. Y nos la llevamos, en fin, muy bien. Yo me llevo bien con ella. Ella nos quiere mucho, a mi marido y a mí. En fin, intentamos comportarnos y comportarnos lo mejor que podemos. La tendencia a la sobreprotección de las personas con discapacidad intelectual puede llegar a restringir su libertad de decisión sobre aspectos esenciales de su vida. Y él ha venido con nosotros siempre. Pero ya llegó a una edad que no quería estar con nosotros. Y por eso se vino aquí a Protez. Como era único hijo, pues yo no quería que mi hijo saliera de casa. Quería que hubiera estado siempre conmigo. Aparte de que yo no pensé que mi hijo podía vivir independiente de mí. Que pensé que me necesitaba para todo. Y era al contrario. Que era el que lo necesitaba era yo a él. Hola. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué pasa? Me podré... nada. ¿Qué? ¿Me podré decir el sitio de ubicación del libro sobre los ángeles? ¿Sobre los ángeles? ¿De Rafael Alberti? Bueno, vamos a ver. Continúas con Rafael Alberti, ¿eh? ¿Te gusta la poesía mucho? De hecho, yo he estado incluso hasta mal de los nervios. Desde que mi hijo... Hasta que asimilado como... Como él vivía aquí. Yo lo tenía súper protegido. Yo es que... Súper protegido. Siempre. Yo es que mi hijo no... En mi casa no movía nada. No lo puedo evitar. Es una cosa que... Que lo estoy viviendo desde que tenía 17 años. Es que... Yo prácticamente era una niña. Cuando... Cuando empecé a llevar la enfermedad de mi hijo. Pero lo tiene clarísimo. Él dice que de casarse nada. Porque se lo he preguntado yo. Y él dice que no, que casarse no. Las personas con discapacidad toman decisiones sobre su futuro según su actitud para asumir responsabilidades. El pulso, el pulso lo tenemos como para robar con directo, ¿no? ¿Qué? 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 No, y vas a tirar las cocas con las tuyas. Lamenta sin despedir, casarnos, que si se casarnos, lamenta o no. Porque es muy pronto, vamos a empezar de poco muy pronto para casarnos. Por lo pronto queremos estar juntos en pareja. Si la cosa va bien y estamos buenos, pues... Bueno, pues sí nos empezaremos. Sí, ha dicho el nombre del tiempo que mañana va a llover. Tú, dilo, mamá. ¿El primer beso? Gracias, me había escondido. Me di más escondido, sí. Porque a mí como no me ha besado nunca un muchacho. Porque yo siempre me había escondido, y sobre todo ella, que era más corta. A mí me da más corte, a mí me da más corte. Eso de que estaban ahí todos los compañeros que te viaban. Me ha corte a los primeros días. Y díamos en otro sitio, me ha escondido, es que me da vergüenza. A los primeros, ya no, ya. Que me ven, que me vean. Bueno, si somos novios, ya saben todos que somos novios, pues hola. Con el novio. Es romántico, sí. Y le gustan las cosas de hablar con una mujer, le gustan lo de los compas, lo de Roberto Carlos y eso. Canciones que es románticas. El bebé se emborracha, al que se emborracha duerme, al que duerme no peca. Por eso Dios dijo, arriba, abajo. Para mí, enamorarme ha sido lo más grande que me ha podido pasar. Porque antes, yo me la campeaba siempre solo. Yo no quería nadie. Y hoy voy mejor si voy con ella. Voy más feliz si voy con ella. He cambiado muchísimo el karate que tenía. Porque antes, el karate que tenía era demonio. Era un demonio en mí misma, era un demonio. Pero ya se acabó ese demonio para mí. Luego nos decía el presidente, decía, ¿cómo lo ha conseguido ya la María Océne? Me encantó. Yo creo que está subiendo las manos aquí. Pero yo muchas veces quiso, o sea, el prejuicio es que hay que tener más o menos la misma edad. Pero si yo tuviera su edad, no podría ayudarle. O sea, yo le ayudo porque tengo 30 años menos. Otra cosa es que cuando a mí me toque, a ver si yo encuentro un jovencito 30 años menos que me ayude a mí. Pero en principio, eso ya se verá, que lo dudo. En cuanto se dé cuenta, lo encuentro. Yo estoy vivo porque ella me cuida y me mantiene vivo. Pero personalmente me interesa eso porque vivo para ella y para acompañarla. No, y para muchas más cosas. A ver este saco de patatas que soy, ¿verdad? Levantarlo de la cama y llevarlo a desayunar y llevarlo al otro y llevarlo al otro no me hace ninguna gracia. Como que no me compense. No, lo que pasa es que ahora ha estado muy malito y ha estado dos meses muy malito. Y entonces ahora está así todavía en el plan de más que se está recuperando. Pero la verdad es que él, aunque se llame San Pedro, vive como Dios. Y es una persona feliz por naturaleza. Y está muy feliz en la vida. Es verdad, es verdad, que vivo como Dios. Y cualquier cosa es motivo para gozar de la vida. Yo no necesito más y no me cambio por nadie más rico que yo y más importante y no me cambio. No me interesa más dinero, ni más riqueza, ni más bombo, ni más zambomba. El afecto de mucha gente es más que de sobra para mí. Y nueve años después aquí estamos. Pero nosotros somos los mismos. Sí, solo que más unidos. Eso sí. Lo mismo solo que más. Como los bueyes, que a la Concha me gusta mucho la metáfora de los bueyes. A mí me gusta mucho pensar que vamos por la vida andando así, como dos bueyes. Se reclinan uno contra otro, que van empujando, tirando de la carreta y de las penalidades de la vida. Yo tengo muy claro que el amor. El amor es comprender a la otra persona. Es ponerse de forma continua en la otra persona. Para mí el amor es el cariño, la ternura, el respeto de uno hacia el otro. Yo desde que estoy con Juan me siento mejor. Estoy más feliz, más a gusto. Me siento yo que tengo un carácter bueno más. Se creen que no somos capaces de nada. Y esto es lo contrario. Que hay que dar una oportunidad. Y que nos ven ya en una pareja normal. Que discutimos al igual que cualquier otra pareja. Yo creo que los que se quieren en verdad son los que discuten. ¿Qué te puedo dar? ¿Cómo puedo yo hacerte feliz a ti? Si cada uno se preocupa de la felicidad del otro, la cosa funciona. Alguien dijo, no sé si era Petrarca o que el amor movía, o Dante, el amor movía a las estrellas. Pues eso. No sé si era Petrarca o que el amor movía, o Dante, el amor movía a las estrellas. En nuestra próxima cita, respuesta a una pregunta. ¿Qué hace que un hombre piense como un criminal? No hay nada más difícil que dar caza a un cazador de hombres. Un asesino en serie es un depredador, pero sus presas son seres humanos. El FBI investiga como mínimo 50 asesinatos en serie al año. Tienen fantasías que les impulsan a la violencia y asesinan una y otra vez. ¿Quién puede convertirse en víctima? Es algo que determina una sola cosa. La mente del asesino en serie. Un perfil es un retrato psicológico del asesino. Una especie de mapa de la mente del homicida. Y la cacería se inicia partiendo de ese mapa. En la mente del asesino es el retrato del hombre que acuñó el término asesino en serie. Robert Ressler, inventor del perfil criminal. En el documental serán testigos excepcionales de cómo por primera vez una cámara asiste a una entrevista entre un psicólogo criminalista y un asesino en serie. Será la próxima semana, el próximo martes, aquí en la 2, en Documentos TV. Como siempre, les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y feliz semana. Buenas noches y feliz semana.